Este martes dio inicio el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca y seis personas más que formaban parte de su gabinete, todos acusados por la Fiscalía de haber saqueado 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro de cumplimiento de penas. A ningún presidente anteriormente se le había condenado bajo este mecanismo de feculado y lavado, es decir, en conclusión, por actos de corrupción. La defensa de Saca, Elmer Charleic, Julio Rank y César Funes confirmaron que ya existía un acuerdo entre las partes en la que se comprometían a aceptar los actos de corrupción que les imputan a cambio de un juicio abreviado y beneficios en la pena. Saca emitió su confesión el pasado 17 de julio en el penal de Mariona y la Fiscalía aceptó el acuerdo el 23 del mismo mes. En vista de que el imputado se declara culpable, como lo que ustedes ven en la justicia anglosajona, se declara culpable, entonces el sistema por este hecho de evitar toda la actividad aprobatoria para declararlo convicto, entonces la misma ley le permite hacer este ajuste de aplicación de una sanción menor, ¿verdad? ¿Está bien en esos dos años? Sí, no, por supuesto, los dos años que ya llevan en prisión forman parte del cómputo de los cinco años a los que hemos pactado. De manera que la Fiscalía ha tenido a bien aceptar la petición y por eso ha planteado ese incidente que ustedes han escuchado. La solicitaron los clientes, justamente cada uno de ellos solicitaron la aplicación de este procedimiento. ¿Y la Fiscalía quién lo autorizó? El Fiscal General de la República, por supuesto. El abogado de los empleados de casa presidencial dijo que no tienen respuesta aún de la petición de beneficios para sus defendidos. ¿Cuántos días la presentaron antes? No, nosotros la presentamos los últimos días de julio que tuvimos con nosotros. La posibilidad de sentarnos en una mesa y discutir un procedimiento abreviado. Pues nos compete el derecho de respuesta que esperaríamos. Como les digo, esperaríamos apertura después del desarrollo de la audiencia por parte del ente fiscal para ver la posibilidad de tener este beneficio. Jorge Cortés, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, dijo que en la brevedad posible darán a conocer la lista de testaferros del expresidente Saca. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.